El pasado 2 de enero entró en vigor el real decreto que cito en la pregunta. En este texto se reconoce el coeficiente reductor de la de jubilación a las personas integrantes de los cuerpos de policía local al servicio de las entidades que integran la Administración local. Este coeficiente reductor se ha establecido en un 0,20 y esta reducción puede ocasionar que los interesados accedan a la jubilación con cinco años de antelación a su edad ordinaria o incluso seis años en los supuestos en los que se acrediten 37 años de actividad efectiva. En la disposición transitoria primera se establece que con 35 años y seis meses de cotización efectiva la jubilación podría sobrevenir en el año 2019. Todavía hasta el 31 de enero los agentes que cumplan con los requisitos podrán acogerse a este anticipo de la jubilación. Probablemente el delegado tenga una estimación más fiable de las cifras, pero al parecer alrededor de 600 agentes pueden acogerse a este real decreto desde ya mismo. Además de la tasa de reposición del 115% que el Gobierno autorizó en marzo del año pasado para policías locales, tenemos que la disposición transitoria segunda de este real decreto nos habla de la tasa adicional de reposición de la policía local, estableciendo que será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada. Este real decreto lleva más de un año tramitándose y al parecer aquí no se ha previsto nada de nada. Ni presupuestariamente por el tema de las cotizaciones adicionales, ni cómo se va a solventar el agujero que entre 2018 y 2019 se va a producir con la jubilación anticipada de tantos efectivos. A fecha de hoy las solicitudes superan las 500 y me temo que no se trata de mandos que pierden dinero con la jubilación anticipada, sino de agentes que trabajan en el operativo y también segunda actividad que resulta de gran importancia para la custodia y vigilancia de los edificios, para las emisoras y otras labores necesarias. ¿Acaso van a convocar cerca de 700 plazas este año? ¿Serían unos agentes, como ha dicho mi compañero Ramón Silva, que no estarían en las calles al servicio del ciudadano hasta julio de 2020, en el mejor de los casos? Eso sí, las oposiciones de comisario absolutamente innecesarias van viento en popa. Y, mientras tanto, los distritos están faltos de efectivos. Gracias por ver el video.